Bueno pues, André Curva, yo también hice una entrevista de una persona de Antequera en compañía hoy, guapísima, para que Antequera, una chica que ha revolucionado todo lo que es el panorama del público funcionario conjunto de géneros. Estamos refiriendo a Yudia Martínez, también la noche del sábado de la feria de Antequera de Antequera de Antequera. Muchas gracias, gracias por la presentación también. ¿Qué vamos a tener el paciente que escucha esta noche aquí en Antequera? Bueno, yo estoy presentando el último disco que se llama Otras verdades, y esa gira pues se centra en esas canciones, en esas versiones que hago de otro artista, pero también por supuesto, en las canciones que hice en el disco anterior, propia, de autores, de un equipo de trabajo, de producción, y bueno, pues también la que fue, porque además son las que más me han dado a conocer, a pesar de tener ya cuatro discos en la calle. Bueno, háblanos un poquito de ese último disco, porque hemos entendido, porque bien has dicho ahora, que hay un elenco de artistas impresionantes, bueno, a referencia, como ya hablado, ya que llevamos muchísimo a la música, ¿qué nos puede decir? Bueno, son canciones que he versionado y he cantado a muchas maneras de expresar y de interpretar, viniendo del flamengo, pues siempre tienen un tinte diferente y más pegado a la tierra, pero bueno, las canto no hago en ningún dueto, pero sí les pido prestar a estas canciones y las canto con mucho respeto, mucho gusto. En Antequera Golf queremos que celebres con nosotros el mejor día de tu vida y sea inolvidable para tus invitados, con precios desde 40 euros, celebraciones en amplios salones, sobre el césped del campo de golf o en la Magdalena, un antiguo convento del siglo XVI. Si encuentras un complejo similar al mismo precio, te regalamos la celebración y el viaje de novios. Además, 10% de descuento para celebraciones en viernes o domingo. Más información en antequeragolf.com o en el 902-541-540. La fiesta reciente también era como un regalo de Navidad, un regalo para la gente que me seguía y fue el principio de parábamos nuestro subido así, y lo decimos mientras preparábamos este disco mismo de canciones y de edad. Entonces ya está a puntito de salir, salir en fin de octubre, ya que somos de la radio también, el primer cine, que se llama Los Dados Progadra, y de aquí a Navo y de la tránsula, no me lo he escuchado. ¿Un mensaje de esa película que salió de la antigüedad para la venta, de 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 la venta? Gracias.